Luis de Alba es un comediante y actor mexicano, nacido el 7 de marzo de 1945 en Veracruz, México. Es conocido por su personaje de El Pirurris, un joven rico y malcriado que se ha convertido en un ícono de la cultura popular en México. Comenzó su carrera en la década de 1960 y se hizo famoso en la década de 1970 gracias a su participación en el programa de televisión El Club de Silinski, donde interpretó al personaje de El Pirurris por primera vez. Desde entonces, ha participado en numerosos programas de televisión, películas y obras de teatro, y ha sido reconocido por su talento y su capacidad para hacer reír a la gente. Síguenos en Tutoriales Gerberins.